Tu cuerpo es de nubes suspendidas Y el viento vuelve a sonar ecléctico No siempre es así, es dulce y sin embargo Queda poco tiempo de este tiempo sumarino Por lo menos hoy Por lo menos hoy Veo la luna No siempre es así, es dulce y sin embargo Tu cuerpo es mi vida en este desierto Tu alma es mi hogar Atacameño Por lo menos hoy Por lo menos hoy Veo la luna Por lo menos hoy Por lo menos hoy No siempre es así, es dulce y sin embargo Gracias por ver el video.